Amigos, bienvenidos a Tiempo Extra con la mejor información deportiva. Yo soy Emmanuel Gallegos y esto es lo más relevante de las últimas horas. Nuevas pero repetidas noticias en el caso de Dani Alves. El ex futbolista de Pumas se presentó ante la titular de juzgado para exponer su quinta y última versión definitiva sobre lo que sucedió en la discoteca en diciembre pasado. Reconoció este lunes ante la jueza que sí tuvo relaciones con la joven pero mantiene su versión de que todo fue de manera consensuada y que todas las versiones y mentiras anteriores fueron únicamente para tratar de ocultar la infidelidad a su esposa. El objetivo de la declaración solicitada por el futbolista y con la que su defensa busca su libertad provisional era aclarar las contradicciones en las que incurrió cuando fue interrogado en el juzgado tras su detención uno de los motivos que lo llevó a su ingreso en prisión. Sigue el caso de Dani Alves, pero como lo dijimos desde un principio, que sea justicia y nada más. En otra información, uno de los más señalados en el último encuentro de la selección fue Guillermo Ochoa pese a que el arquero mexicano ha disputado 13 de los 15 partidos desde que llegó a Salernitana la afición mexicana no lo trató muy bien, recibiendo abucheos y silbidos cada que tocaba la pelota pero sus buenas actuaciones y atajadas le han valido a ganarse por completo a la afición y hasta ser defendidos por la prensa italiana. Omar Marezca, periodista de la Gaceta de los Sport, declaró No sabía que la abuchearon, me sorprende, Ochoa es un portero que lleva a México en lo más alto en Europa los fanáticos vienen a Salerno a verlo jugar, se visten como él, usan pelucas, es increíble Ochoa se ha convertido en un talismán para el equipo que suma 7 partidos sin conocer la derrota enfrentando equipos como el Milan o el Inter Noticias positivas México ganó medalla de oro en la categoría U6 en la Esparta Cup 2023 que se disputó en Barcelona El club de hockey alebrides representó a México en este torneo celebrado del 5 al 10 de abril en la ciudad española Los pequeños consiguieron la medalla de oro jugando a la final ante más de 2.000 espectadores participando equipos de 30 países como Alemania, Canadá, Suecia, Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, España, Argentina y República Checa Cabe resaltar que la Esparta Cup es líder desde hace más de 15 años en la organización de eventos deportivos en distintas ciudades españolas uniendo así el turismo y el deporte Nos despedimos, recuerde enterarse de todas las noticias en nuestro portal y redes que se encuentra como Antena San Luis, además de producciones originales que tenemos para usted Noticiero, Enigma, Potosí nos dicen lo bueno, lo malo y lo peor y palomeando En la edición estuvo Diana Lee, yo soy Emmanuel Gallegos y esto fue Tiempo Extra Nos vemos en la que sigue, bye ¡Gracias!